Dices que quieres volver Dices no, no vuelvo a ser Eres tan buena al hablar Y tan mala para amar No me vuelves a extrañar Porque para mí tú eres un error Porque no voy a extrañar Porque ya entendí que yo necesito más Once razones para olvidar Déjame devolverte las rosas que son venenosas Y llévate todas tus mariposas Te ponen nerviosa Nunca te creí, siempre me engañé Nunca quisiste cambiar Nunca me reí, siempre te lloré Y nomás once razones para olvidar Te dediqué esta canción Te escribí cada razón Para ya nunca olvidar Que te tengo que soltar Y cuidar mi corazón Porque para ti vale más ganar Que perder una mujer Porque junto a ti nunca para de llover Once razones para olvidar Once razones para olvidar Déjame devolverte las rosas que son venenosas Y llévate Y llévate Todas tus mariposas te ponen nerviosa Nunca te creí, siempre me engañé Nunca quisiste cambiar Nunca me reí, siempre te lloré Y nomás Once razones para olvidar Hay una razón que no me esperé Pero mientras tú te vas Me encontré un amor que me quiere mucho más Once razones para olvidar Once razones para olvidar